Hola, buenas, ok ya paro XD, hoy les traigo otra promo para el fantasma loquendero mi amigo del video pasado jajaja suscríbanse a él ya que hace videos muy útiles, si no se suscriben su tío se los viola esta noche XD, y si quieren promo déjamelo en este video yaaaaaaaaaa Hola, soy Te sancional05 un amigo de Bart y lo ayudare en sus próximos videos whereas SoyaERRORSANSI también ayudare a... Error, tú no, solo eres una molestia eeeeegarga Y despues dicen que Link Maduro soy yo XD Me encanta los taquitosının No me interrumpas Jajaja Y todo el mundo Baila como el Papu Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Baila como el Papu